Queremos dedicar esta canción para todos los fans de Gina, venido a todos los seguidores, ¿ya? Y ahora tan Ponce ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Esteban! ¡Vamos! ¡Vamos! Un día domingo nos conocemos en el bodecito de mi pueblito, con su sonrita encantadora, hasta hechizado a mi corazón. El día domingo nos conocimos en el marcocito de mi pueblo Con esa sombrita encantadora, los hechos a dos amigores Tu padre, tu madre, tu familia, tu familia, tu madre, tu madre, tu madre, tu madre ¿Cómo es posible que digan eso? Seguimos por el curador Al estilo de calipro con vos Ahí está Belisario Ramos, presente con el néctar de la vida ¡Vamos, Joel! ¡Cásame conmigo, amocito mío! En el mes de julio de este año Te amo, te amo, a poco amanece ¡Una más! ¡Ahora! 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 ¡Pues ahora! ¡Pues ahora! ¡Pues ahora! ¡Pues ahora! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Para Tomás Llantas!